La monarquía es la bóveda protectora de la partidocracia. Las vigas que la sustentan necesariamente son la corrupción. Y cuando la monarquía se reescrebaraja o hay amago a su inestabilidad, los que temen que caiga sobre sus cabezas esa bóveda y con ella toda la construcción institucional vigente hoy en día, vienen a utilizar siempre el mismo instrumento reparador, el mismo cemento, el consenso. La transacción indecente, la piña de los felones, no entiende de ideología alguna en realidad solamente por un instinto básico de autoconservación. Desde su momento fundador ha quedado de manifiesto cómo la ausencia de separación de poderes iguala a las ideologías. La razón de estado consensual no entiende de izquierdas ni de derechas sociales cuando la máxima de la autoconservación es el fin de las prebendas, de las subvenciones y de las sinecuras sin fin. En la noche de los partidos estatales, efectivamente, todos los gatos son pardos. La imputación del señor Urdangarín y los malabarismos jurídicos para intentar no llegar a la misma solución con su esposa alertaron en su día al Partido Popular y al PSOE para que, a pesar de sus diferencias ideológicas, concienciarse de que debían hacer frente común para defender a la corona como garante del sistema de partidos en el que estos, los partidos políticos, son los únicos agentes políticos reconocidos. El caso Urdangarín consiguió así que gobierno y oposición se pusieran manos a la obra para legislar sobre el blindaje de la familia real. Se dieron cuenta de que, salvo el rey, el resto de la familia, incluido el entonces príncipe, hoy rey, carecían de inviolabilidad judicial. Pero la necesidad de esa reglamentación especial de la respuesta judicial por razón de la persona y de parentesco con la monarquía, no se limitó sólo a los dos grandes partidos. De hecho, fue Izquierda Unida quien presentó en el Congreso una iniciativa en forma de proposición no de ley para el establecimiento de un estatuto jurídico particular de los miembros de la Casa de Su Majestad en la que mostraba su preocupación por el limbo jurídico, en sus propias palabras, que destapó ese proceso incoado al yerno de Su Majestad, hoy emérita. La propuesta legislativa de la coalición de Izquierda Unida fue vendida a su clientela ideológica electoral como un ejemplo palmario de republicanismo. Un intento de igualar a las personas, cuando en realidad fue un avance para el control de las cuentas y actividades de la periferia personal del monarca. Por eso, la determinación de un fuero propio para los aledaños de la familia real, o del rey en sí mismo, más al contrario, lo que supuso en realidad fue la extensión de las especialidades por razón de competencia judicial, en razón de competencia judicial, mejor dicho, por ser vos quien sois. Es decir, vamos, la extensión del privilegio en sí mismo. Bonito republicanismo. Luego, el partido Podemos propuso un referéndum sobre monarquía y república sin previo periodo de libertad constituyente, algo inaudito. Carteros del consenso y de la corrupción fue en lo que realmente se manifestaron. La disidencia controlada del quincemismo transustanciada en consecuencia en papeleta electoral y participación en el régimen oligárquico, en la monarquía de los partidos. En definitiva, otra piraña más en la pecería de los partidos del Estado, en el Estado. Es el republicanismo monárquico de la izquierda social, en el uniforme conservadurismo político, que monopoliza el mundo igualmente de lo político y de la política. Son, en definitiva, los monarquicanos. Son, en definitiva, los monarquía de los partidos del Estado, en la monarquía de los partidos del Estado. Son, en definitiva, los monarquía de los partidos del Estado.